explicación sobre esta propuesta. En diversas ocasiones, varios compañeros legisladores nos hemos quejado en este espacio por la tardía con la que nos había llegado la información en asuntos del orden del día de nuestras sesiones plenarias. Sabemos que en el mejor de los casos nos comparten la información a veces con algunas horas de anticipación al inicio de la sesión. Esta falta de oportunidad ha tenido como consecuencia que no conozcamos en ocasiones a detalle los instrumentos legislativos que habremos de votar con certidumbre y apegados a la ley. Apegados a la causa o demanda social que le dio origen y en este sentido hemos cometido errores que después tenemos que subsanar. Con la reforma que hoy presentamos la diputada Linda Cobos y su servidora a diversos artículos a la ley orgánica que rige a este poder legislativo, pretendemos agilizar y garantizar que la información que debemos conocer todos los legisladores nos llegue en tiempo y forma para su estudio y análisis debido. Sin duda, además de dinamizar el trámite legislativo, desde la jugo copo y la mesa directiva como instancias ordenadoras hasta las áreas técnicas vinculadas con el proceso legislativo como ejecutoras, este lapso nos permitirá analizar y estudiar la información que habremos de discutir y en su caso votar con seguridad y certeza. Con esta propuesta tenemos una gran oportunidad de mejorar lo que estamos haciendo. Así que hagámoslo.